Tras el anuncio de la suspensión del curso lectivo en este 2021, esos son aspectos que usted tiene que tomar en cuenta. La medida comprende entre el 24 de mayo y el 9 de julio. Además, se incluye el periodo de descanso, el medio periodo que está establecido en el calendario escolar, entre el 28 de junio y el 9 de julio. De este modo, las clases de educación combinadas se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero de 2022, con un periodo de descanso por Navidad entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre de ese mismo año. El periodo de interrupción será aprovechado para avanzar en el proceso para priorizar la vacunación de docentes, pues como lo mencionó el presidente de la República, Carlos Alvarado, la aceleración y masificación de la vacunación contra COVID-19 es clave en la lucha para superar la pandemia y sus efectos. ¿Por qué se da la interrupción y no la educación a distancia? Según informó la ministra Giselle Cruz, más de 400 mil estudiantes no tienen posibilidades de conectividad en sus hogares, a pesar de los esfuerzos que como ministerio han hecho. La propuesta de reorganización del calendario del curso lectivo permite ejecutar muchas de las actividades establecidas para este 2021, incluidas las pruebas FARO, así como la recuperación académica. La interrupción del servicio educativo implica que las personas estudiantes durante este periodo no recibirán lecciones presenciales ni serán convocadas virtualmente, del mismo modo que las personas docentes y funcionarios de centros educativos no deberán cumplir un horario ni impartir lecciones a distancia. Durante la interrupción se estarán entregando los paquetes de alimentos correspondientes al periodo.